Estamos en Mark Peckinport y estoy enamorada de esta troca, miren que rojo tan precioso. Julio, dame más detalles. Claro que sí, Josie, tenemos aquí una Ford Levia 2018, Josie, equipada con todo su lujo, el exterior, el interior bien precioso, tenemos calefacción, aire acondicionado en los asientos, el sunroof panorámico con este vehículo 4x4 y tan solo tiene 20,000 millas, o sea, este vehículo está casi que nuevo, Josie. Sin importar cuál sea el estatus migratorio de la persona, tú los ayudas acá, ¿cierto? Claro que sí, Josie, aquí si usted cuenta con un pasaporte y un W7, sin duda alguna aquí lo podemos asistir, usted simplemente lo que tiene que hacer es casi que al directo, estamos ubicados en el 7601 de la South Boulevard, o se pueden comunicar conmigo a mi número de teléfono, el 704-835-4611, o si gusta nos pueden escribir un mensaje y con gusto le atenderemos y le contestaremos todas sus dudas al respecto de cómo pueden trabajar con nosotros. Bueno, nos despedimos entonces y nos vamos Julio.